Siempre verme abajo, que sorpresa se llevaron, ahora ya me he superado Mucha tierra que me echaron y aunque termine empolvado Me gusta la música de Wilminton Daza porque es un buen artista Bienvenido a Candelilla y salud Mi gusto no voy a darlo Me gusta la música de Wilminton Daza porque es un buen artista Y bienvenido a Candelilla Es muy difícil que me halle en el rastro Soy precavido y conozco bien Hola mis amigos, por aquí ya nos encontramos Gracias a Dios entrando hacia el corregimiento de Candelillas Acá en la frontera del Ecuador Contento, gracias a Dios con la gente, con el recibimiento Y vamos a darle a todos si yo lo permito esta noche Esperamos que todos hagan los perdidos Dios me los bendiga Me he cansado de sufrir hoy en mi pueblo Muy decidido emprendí un nuevo rumbo Por el Guaviare y el Meta me esperaba Nuevos amigos, nuevos sueños y deseos De superarme y ser alguien en la vida Que mi familia orgullosa de mi fuera Yo he cansado de sufrir hoy en mi pueblo Y yo voy a darlo Por el Guaviare y el Meta me esperaba Quiero que me quiera y no me viva la tumba No me gusta No me gustan los problemas, soy bien recibido, donde quiera que voy Dicen que por mi carácter, que soy un bandido, soy de lo peor Tengo carro, casas y ranchos de lujo Vieran que bonitos gustos, mirados yo en esta vida No me han ido en cuestión de placeres, me gusta estar todo el tiempo alegre